El presidente López Obrador es presidente de México y respetamos la soberanía de México, ¿no? Entonces, la posición de nosotros en los Estados Unidos es que en Cuba vamos nosotros a seguir luchando para la democracia de Cuba, de la gente de Cuba. Pero, de la perspectiva mía, lo más importante es que los Estados Unidos y México estén enfocados más en las cosas que podemos hacer. Y no nos podemos distraer de lo que tenemos que hacer ahora. Y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en las cosas donde podemos hacer, yo creo, bastante. En los temas con que hablé yo con el gobernador y Federico, el secretario del Desarrollo Económico aquí,